Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Una ventana a la cultura. Buenos días, bienvenidos a Una Ventana a la Cultura con ustedes y por ustedes aquí en Radio Claret Televisión Digital. En este mes de septiembre que ya está corriendo y como dijimos la semana pasada, entra el bre y se nos acaba el año. Así es que estamos ya en ese pensamiento con esos aires que qué vamos a hacer, cómo va a venir este final de año. Pero todavía nos quedó un tiempito, así que vamos un paso por paso. En este programa tengo una alegría nueva porque hoy tengo de invitar a alguien muy especial en mi vida, en mi familia y ya lo van a ver más adelante porque lo estoy diciendo. Y como el programa se nos vacía en el tiempo, empezamos ya con el primer segmento. El pensamiento del día en Una Ventana a la Cultura. En el pensamiento del día de hoy quiero compartir con ustedes más que un simple pensamiento unos versos escritos hace varios años atrás, pero que no dejan de tener vigencia. El poder de un latido a la distancia es más fuerte que el golpe de un corcel. Genera fuerza y su energía es tan pura que simplemente llega como viento que al molino sus aspas hace voler. El calor de un alma transparente trasciende el espacio y rompe las barreras que los seres humanos tendemos a levantar, logrando dar a la vida con tan solo un roce la necesaria energía. Fuente inagotable de sabiduría son las palabras nacidas del corazón abierto, ser entero, sincero y verdadero. Nunca oculta un sentimiento y brinda gozoso su aire para dar respiro a un ser humano. Humano. Palabra maravillosa que encierra en su texto la oportunidad de vivir, el divino regalo de sentir y el incomparable don de transmitir. Cuando pensamos en una distancia a veces pensamos en algo lejano, sin embargo recuerden que hay distancias que nos acercan y es ese valor del espíritu, la sensación y la energía que con mucho calor, con mucho amor tenemos con conexiones con otras personas. No olviden eso para los comentarios que vienen. Vamos ahora con la cápsula histórica. La cápsula histórica de la semana Hablando un poco de distancias y conexiones, en la cápsula histórica tenemos algo que conecta, los puentes. El puente de las Américas es un puente para vehículos rodadores localizado en Panamá que cruza el canal de Panamá de la entrada del Pacífico hacia el oeste. En una localidad de Balboa Noreste, al distrito de Arreiján por el sureste. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1962. Ocupa la misma ubicación que ocupaba el transbordador al cual reemplazó. Las autoridades de Estados Unidos intentaron llamarlo Detachet Pitchet, pero la Asamblea Legislativa de Panamá dijo no y determinó el nombre Puente de las Américas. Es oficializado mediante la resolución del 2 de octubre de 1962, porque no solo era un puente que unía por vía terrestre la capital de Panamá con el interior del país, sino que es una vía que conecta las masas continentales de América del Norte, América Central y América del Sur. Desde su inauguración en 1962 hasta la apertura del Puente Centenario del 2004, el Puente de las Américas era el único enlace permanente por carretera, entradas y porciones del norte y sur del continente americano. Las que fueron encendidas desde el año 1914 por la apertura del Canal de Panamá. Es así que los puentes unen, unen distancias y como hoy estábamos hablando de ese tema, queríamos compartir un poquito de la historia de algo que es significativo en nuestro país, el Puente de las Américas. Vamos a una breve pausa porque tenemos un anuncio muy especial que compartir con ustedes. Una ventana a la cultura. Rescátame si notas que ando solo y dependo de mí. Muéstrame por dónde es que yo debo seguir, seguir, rescátame si notas que ando solo y dependo de mí. Quiero contigo andar, quiero una pizca de tu sal en mi vida, en mi vida. Quiero contigo andar, quiero entregarte todos mis días. He venido a alabarte, he venido a adorarte, porque tu gracia es grande, tu amor es gigante. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. He venido a seguirte y lo haré en todas partes, porque contigo vivo viviré para amarte. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Contigo comprendí que puedo ser feliz, no importa el desafío, tú conmigo hasta el fin. Te encuentro a caminar, en mi aliento a respirar, al orar, al bailar, al cantar. Quiero seguirte con devoción, desierto en mi corazón, que late pum, 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 de emoción. En la esperanza de mis latidos, la fuerza eres el sentido, mi todo, mi mundo me abrigo. Quiero contigo andar, quiero una pizca de tu sal en mi vida, en mi vida. Quiero contigo andar, quiero entregarte todos mis días. He venido a alabarte, he venido a adorarte, porque tu gracia es grande, tu amor es gigante. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. He venido a seguirte y lo haré en todas partes, porque contigo vivo viviré para amarte. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Rescátame, contigo sé que venceré, contigo a nada temeré, libérame, sana tuyo es todo mi ser. Rescátame, contigo sé que venceré, contigo a nada temeré, libérame, sana tuyo es todo mi ser. He venido a alabarte, he venido a adorarte, porque tu gracia es grande, tu amor es gigante. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. He venido a seguirte y lo haré en todas partes, porque contigo vivo viviré para amarte. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Una ventana a la cultura Un lindo tema compartido, gracias Samir por ese bello tema musical en este día. Vamos a escuchar un momentito el mensaje del Papa que nos tiene para este mes y volvemos. Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros, ¿escuchamos este dolor? ¿Escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales? Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres. Los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Al ser frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la Tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Como siempre sabemos estar pendientes de esos mensajes tan lindos que nos llegan y a veces no sabemos en qué momento es importante que también nosotros contribuyamos con un sí señor y también lo vamos a hacer porque es así, el mundo lo manejamos con nosotros, con nuestras esperanzas y nuestras alegrías también. Y bien, ya tenemos conectado esta noticia importante que queremos compartir con ustedes, al licenciado Eduardo Soto de Radio Abre. ¿Cómo está? Ya está aquí en pantalla. Es que me adelantan la presentación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? No sabemos que pronto viene un aniversario muy rico y tiene cosas que decirnos. Así es, así es. Mira, muy alegre, muy complacido y agradecido del espacio que Radio Claret y Claret Televisión está dando a esta fiesta de Radio Hogar que cumple 70 años de estar sirviendo a la comunidad panameña. Son 70 años de mucha historia. Han pasado por aquí mucha gente sirviendo a la patria desde la tribuna democrática, pero también desde la evangelización, desde la concienciación, la escuela de ciudadanía, la formación de cooperativas. Es una historia tan densa, tan rica, que no queremos dejar pasar. Por eso, este 21 de septiembre, pensamos reunirnos todos en el gimnasio de la Usma para cantarle el cumpleaños a Radio Hogar, los 70 años de Radio Hogar, junto con el grupo Alfareros de República Dominicana, ganadores de un Grammy, y también el joven Santiago Alarcón. Este joven, un muchacho evangélico que se ha hecho católico y viene a contarnos cuáles fueron las razones que hicieron de él ahora un católico defensor a fuego pleno de su fe. Ese va a ser un evento, vamos a cerrar, por supuesto, con adoración eucarística, acompañados con el Padre Justo Rivas y el grupo Alfareros. Va a ser una fiesta, sabemos que muy rica, en el gimnasio de la Usma, el 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, para que todos podamos juntos decirle a todas aquellas personas que han pasado por las cabinas de Radio Hogar, decirles gracias por el servicio prestado, gracias por el tiempo y el talento que le dedicaron a la ciudadanía panameña y a la Iglesia de Panamá, así como estás haciendo tú en este momento. Eso que tú haces es un trabajo que el Señor seguramente lo está tomando en cuenta. Muchas, muchas, muchas gracias por decirlo y por la invitación también. Vamos solamente a repetir y aclarar bien la fecha, la hora y cómo hacen las personas para accesar. Hay boletos, hay entradas, solamente para que le quede grabado a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Aún cuando la fiesta de cumpleaños de Radio Hogar es en octubre, el 31 de octubre, el 21 de septiembre, nos vamos a ver en el gimnasio de la Usma a partir de las 5 de la tarde. 21 es sábado, a las 5 de la tarde todos en el gimnasio de la Usma. ¿Cómo accesar al gimnasio? Bueno, cada parroquia tiene boletos, ahí en el Santuario Nacional tienen boletos, hay boletos de 10 balboas que son los de terreno y hay boletos de 5 balboas que son los de las gradas. Con esos boletos que puedes conseguir en la parroquia y si no tienes oportunidad de ir hasta la parroquia, puedes hacerlo a través de la compañía Panaticket, que es una compañía que te vende boletos digitales. También a través de Panaticket puedes conseguir este boleto de Defiende tu Fe, así hemos llamado el evento del 21 de septiembre en el gimnasio de la Usma. Qué lindo, qué lindo el título. Sí, se siente uno como que voy a hacer algo importante también, no solamente el cumpleaños. Eso está muy lindo. Entonces ya saben, amigos, es este mes que vamos a celebrarlo junto con Radio Hogar. Allí van a estar y tienen el acceso a los boletos en sus parroquias. A todos los que nos están escuchando por televisión y por radio, ya saben. Y los que no, pueden también acceder a los Panaticket. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado. Felicidades desde ya, porque si vamos a lo panameño, entonces vamos a empezar las patronales desde ahora. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos en eso. Estamos en eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe, esta es su casa también. Cualquier anuncio, cualquier cosa que quiera comunicarnos, lo esperamos aquí. Gracias a Radio Claré Televisión por su disposición, por su espacio, su cariño de siempre. Gracias a ti. Bueno, amigos, eso es, ya saben, apúntenlo. El 21 ya saben, tienen un compromiso con Radio Hogar con todo esto. Y seguro lo van a pasar hermoso. Vamos a un cambio, porque ya está lista mi invitada. Una Ventana a la Cultura te trae el invitado de la semana. Y ya la tengo aquí junto a mí. Además de ser una excelente profesional, una bella madre, una bella hija, es mi prima. Entonces yo tengo este orgullo de decirlo, porque aquí sí vale que yo lo diga, no importa, porque las familias desvalen en este programa. Gloria, bienvenida. Esta es tu casa. Hola, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntame. Vino bastante bien ahí, trabajando, escribiendo, publicando. Bueno, eso te encanta. Ella vive para eso. Muchas personas, muchos de ustedes la conocen por su... Bueno, la que la ve, ya sabe, a nivel cultural, a nivel político, a nivel de embajada. Es una cosa muy completa. Pero si alguien me preguntara, pero ¿quién es Gloria? Aparte de todos esos títulos y todas esas cosas, ¿quién es Gloria? Bueno, yo te puedo decir que Gloria es una persona que se reinventa permanentemente, que es resiliente, porque siempre hay experiencias en la vida que todas sirven para positivo. Gloria es una abuela de nueve nietos y estoy feliz de ello en esta etapa de mi vida. No soy la abuela tradicional que los puedo tener todo el tiempo conmigo. A ver, que tampoco me... No te veo, no te veo. Pero aprendo de ellos y les comparto cosas, ¿no? Tengo una nieta, por ejemplo, que vive fuera del país, que escribe divino. Sí. Así que me comparte los cuentos y yo estoy fascinada. Abuela, hazme observaciones y casi que no le... Las observaciones son fabulosos, Luna, fabulosos, siguen escribiendo así, ¿no? Tengo un nieto que es una maravilla, que es como un ser completo en el arte, en las ciencias, en el deporte, en la tecnología, en la música. Yo digo, pero, ¿qué es lo que más te gusta? No, abuela, me gusta todo. Ok. ¿Cuántos años tiene este? Ese tiene 15, 15 años, sí. Wow. Y así. Tengo una nietecita, la más pequeña, que tiene cuatro años, que es... Todo se lograba, todo se lograba. Y le gustan mucho ciertas cosas, entonces es muy insistente. Yo, Rebeca, te voy a comprar esto de fresa porque no hay de vainilla. Abuela Gloria, ¿cuántas veces te voy a decir que solo me gusta el de vainilla? Caramba. Aquí tiene el problema de memoria, eres tú, a ver. Vamos por parte. No puede ser, así que bien estamos haciendo trabajo con las mujeres porque nosotras sí pensamos que la vida puede mejorar y que la sociedad puede cambiar si quienes toman las decisiones importantes tienen otra perspectiva de la vida, son más humanistas, se preparan para lo que van. Así que yo apuesto mucho al trabajo de las mujeres en la toma de decisiones. Muy bien. Y como todavía somos menos, entonces hay que seguir incentivando, trabajando con ellas, con las que piensan que no lo pueden lograr o que eso de ir a unas elecciones no va con su personalidad y tienen madera, tienen potencial. Sí. Y se las descubrimos, digo, ¿ves que tienes potencial para eso? Y muchas de ellas están en lugares de toma de decisión, por ejemplo, en las asambleas, en las alcaldías, en las juntas comunales, cuando pensaron que eso no era para ellas, ¿no? Así que eso nos hace sentir bien. Y, en fin, estamos trabajando mucho, ¿no? En estos días, aprovecho que estamos aquí, estamos lanzando el octavo diplomado internacional en liderazgo y estrategias electorales para mujeres. ¡Guau! Ya tenemos ocho ediciones y este es un diplomado donde trabajamos temas muy puntuales que tienen que ver con la vida de todos, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y cómo tú puedes aportar desde tu liderazgo, desde los espacios donde estás, para que las cosas resulten mejor para este país. O el tema de cómo tú proyectas tu imagen, cómo la quieres proyectar, cómo la proyectan los políticos tradicionales o tú vas a aportar algo distinto. Muy bien. ¿No? También, bueno, el liderazgo, el tema del liderazgo, el tema que tú manejas de la expresión corporal, cómo tú eres dueña de tu propio cuerpo y cómo el cuerpo habla, el cuerpo dice, el cuerpo proyecta y cómo lo quieres proyectar, ¿no? Hay el storytelling que lo manejo yo bastante, que es contar historias, contar historias desde tu experiencia personal y, asimismo, desde las experiencias profesionales donde tú te encuentras. ¿Hay algún requisito que tengo que tener para entrar al diplomado? Bueno, en realidad nosotros lo hacemos en esta etapa abierto, cuando ya estamos cerca de un periodo electoral para precandidatas. Ok. En esta etapa abierto porque hay compañeras que se interesan en los temas pero no están pensando en la política y cuando entran allí se dan cuenta que tienen que aportar, que hay cosas dentro de ellas mismas como para aportar y ahí les damos seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y viene gente de afuera. Casualmente vengo de una reunión donde el PMUD nos está apoyando para traer a una senadora mexicana que es fabulosa y que no lo podríamos traer a nosotros, por eso logramos alianzas, ¿no? El Tribunal Electoral es una gran alianza para nosotros, la Asamblea, el Ministerio de la Mujer y así por el estilo, ¿no? Y esto desde la Asociación de Parlamentarias y Ex-Parlamentarias de Panamá. Ah, ya decía yo porque no te veía, o sea, no lo veía como un trabajo, vamos a, no quiero decirlo del gobierno, sino tiene que ser algo de ustedes. No, sí, sí, totalmente, ¿no? Y convencemos a instituciones, convencemos a sectores privados que es importante porque todos los ciudadanos en este país se afectan para bien o para mal de las decisiones que toman los tomadores de decisiones. Así es, ¿no? Así que vamos a tener tomadores de decisiones mejores. Y yo no hablo solamente de que necesitamos más mujeres que las necesitamos, pero necesitamos mejores mujeres también. Así que ahí trabajamos. Pues qué rico, qué rico porque ahora, mira, como yo sé lo que conozco, lo que lidio detrás de la, así, detrás de cámaras, me van a preguntar, ¿y los hombres? Yo creo que los hombres tienen, los hombres tienen montones de espacios. Cada vez que nosotros las mujeres abrimos un espacio para nosotros, ellos quieren estar. Entonces, en el periodo pasado, en el séptimo diplomado, por ejemplo, tuvimos, pero yo quiero participar, bueno, está bien, pero en menor grado. Así que no pasan de un 5%, porque donde son mayoría ya no dejan hablar a las mujeres. Así que de eso se trata. Esto va a empezar el 10 de octubre. Ok. Y en esta ocasión lo estamos haciendo en alianza con ISAE Universidad. Así que las inscripciones son directamente con la universidad, en internet como siempre todo. Y es mejor así porque siempre guardamos un nivel académico óptimo con el nivel político. Claro. Porque todo tiene que estar equilibrado. Y estas cosas le sirven para quienes siempre están logrando mayores escalafones profesionales, en el campo educativo. Seguro. En todo este tipo de cosas, ¿no? Así que. Sí, porque la visión que están trabajando, todo el marco de información que les están dando, no solamente va vinculado con una carrera política. Así es. Lo necesitas en todo lado. Así es, ¿no? Si bien tenemos, por ejemplo, marketing político, está bien el marketing político, pero también tenemos liderazgo y el liderazgo y los hábitos que tú desarrollas en tu liderazgo le sirve a todos los sectores. Seguro. Seguro que sí. No sé qué. Hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos un módulo dedicado al tema turístico. Eso es bueno. Porque hay temas de Estado importantes en este periodo que hay que aportar a ellos. Y no se lo tenemos que dejar nada más a los gobiernos. La sociedad civil tiene también la obligación de aportar. No podemos quedarnos nada más observando. Criticando y observando. Yo tenía una experiencia educativa única en Panamá, el Instituto Celestín Freinet. Y desde muy pequeñitos a los niños les enseñábamos a protestar porque tenían que decir las cosas que no les gustaban, pero allá atrás. ¿No sabías? Ahí atrás. Sí, sí. A proponer a través del periódico Mural. ¿Te acuerdas? Sí. Yo critico. Yo he realizado. Yo felicito. Y firmaban los niñitos que todavía no se alfabetizaban con sus dibujitos propios, con su propia personalidad. Y así ibas construyendo en cada individuo el pensamiento crítico. Claro que sí. Que es una falencia que tenemos en la sociedad panameña. Porque piensan que criticar es, valga la redundancia, decir lo que no me gusta, o bueno, opinar y hasta ahí... Y que propones. Y que propones, exacto. Porque no critico, está la crítica positiva y la crítica negativa, por supuesto. Pero detrás de eso tiene que haber algo. Si tengo la potestad de poder criticar es porque algo estoy pensando que podría ser distinto. Entonces, esa es la parte importante de la crítica. Y me encanta, me encanta que lo hayas mencionado de esa manera. Porque la gente últimamente solamente, y lo vemos en las redes, critico. ¿Y? Sí, pero este movimiento que se formó a raíz del tema minero fue muy interesante. Ese movimiento que creo que se llama Sal de las Redes. Ajá. Porque, ok, dices todo lo que quieres decir, lo que sientes en las redes, que a veces lo dices de mala manera. Claro. Sin respetar a las otras personas que piensan distinto a ti. Y ahora Sal de las Redes significa actúa. Actúa. Acciona. No solamente observas o criticas. Hay que hacer otras cosas en la vida. Bueno, ese ha sido mi leitmotiv. Siempre. Toda la vida. Sí, sí. Me consta, me consta. Sí. Pero muy bien. Esa es la parte de este evento social que estás haciendo y también de emprendimiento. Pero yo te traía también hoy con una noticia muy linda a nivel tuyo propio de esa parte hermosa que es la que dice que no deja de hacer, que es escribir. Sí. Estuvimos presente, te hemos visto también y queríamos compartir qué tiene Gloria John ahora para compartir a nivel de su inspiración. Fíjate que hay, bueno, ya yo creo que yo tengo como unos 13 o 14 libros publicados, pero siempre hay unos que me enamoran más que otros, ¿no? Y casi siempre son los últimos. Porque uno dice sí, porque uno se va como superando en el tiempo. Así que eso es normal. Pero hay uno que yo te quería compartir hoy que no es de los últimos, pero que marcó mucho mi vida y creo que la vida de muchas personas que lo han leído y que participaron de una o de otra forma en alguna de las presentaciones. Es el libro que más presentaciones ha tenido en tres continentes y ha sido, ha sido incluso traducido, hay una edición especial en francés y ha sido traducido en otros idiomas así ciertos, ciertos textos, ¿no? Que se llama Nada que ocultar. Y este es un libro que yo también le llamo libro objeto de arte. ¿En qué pantalla lo pueden...? Ajá, aquí está. Porque es un libro que tú al final no sabes si ponerlo en tu biblioteca de la casa, donde pones tus libros, o ponerlo en la mesita de la sala. De la sala. Como un objeto de arte. Porque además de que es una edición hermosa que me editaron en España, un editor le encantó el libro, él me preguntó, porque yo lo mandé para ver, porque a estas alturas de la vida, yo, la verdad que yo nunca he pagado una edición y felicito a los que lo hacen. Ok. Porque si no, si no te publican, bueno, tú tienes que hacer tu esfuerzo. Si quieres comunicar, ¿no? Lo que escribe. Y yo le escribí a este editor por recomendación, una escritora amiga española, él me contestó, me contestó de la siguiente manera, ¿cómo te imaginas la edición de tu libro? Ok. O sea, ya sabía que le había gustado, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo me lo imaginaba? Y él superó mis expectativas. Entonces, yo me lo imaginaba que varias artistas que yo conocía iban a ilustrar cada uno de los capítulos. Esta es una artista mexicana, pero le encantó tanto, tanto el libro, el capítulo que ella leyó, porque ellos no leían el libro completo, sino el capítulo que yo les mandaba, que me hizo dos ilustraciones. Entonces, el editor puso las ilustraciones que las artistas hacían al principio de la obra. Por ejemplo, esta, que después introduce un capítulo. Esta, que es una artista argentina, Perla Bajer, fabulosa, y ella está tan ocupada, tiene tantas exposiciones, que hizo la ilustración en una de sus exposiciones en Roma. Dice que mientras estaba en el montaje de la exposición, ella ya se estaba imaginando cómo era, porque le había gustado el capítulo que leyó. Esta también es la mexicana, que le encantó tanto, que me hizo dos ilustraciones, nada más le habíamos pedido una. Esta es la panameña, una panameña fabulosa que se llama Silvia Costa, que estudió en Florencia, en Italia. Entonces, viene con todas esas cosas. Claro. Divino, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el editor? El editor introdujo cada capítulo con fragmentos. Fragmentaba. En la panameña. Fragmentaba la obra. Entonces, cada fragmento y cada obra completa tiene un lenguaje propio. Entonces, tú puedes contar la historia a través de la imagen y también puedes contar la historia a través del texto. Qué bello está. Este libro tiene un texto que está dedicado a mi abuela, a mi abuela materna, que se llamaba Asunción. Y, bueno, a mí me gustaba. Se volvió tan famoso que gente que yo ni siquiera conozco le hacía, lo leía y le hacía cosas que tú haces. Danza. Danza. Música y danza con el poema. Es una cosa lindísima. Realmente yo me siento muy contenta de este libro porque fue un libro especial, donde el cuarto capítulo, que además ha sido dramatizado, llevado al teatro, todo esto. El cuarto capítulo, que es el que ilustra a la panameña, es prosa poética sin ningún signo de puntuación. ¿Cómo así? Absolutamente. Por eso te quería presentar. Eso me encantó. Porque el lector lo va a leer de acuerdo a sus pausas, a su propio movimiento, a su sentimiento, a su emoción, a su interés. Y recuerdo ahora, Paulette Tomás está de diputada. Sí. Que, por cierto, nosotros la incentivamos para que entrara a la política, porque ella fue una de las que fue a los diplomados. Pero no pensando nada de política y hoy día es diputada. Y ahora es diputada, claro que sí. Paulette es artista. Seguro. Así que ella hizo uno de los monólogos. Son varios monólogos que son tres y ella hizo uno. Es que al hacer esto, amigos, ustedes saben, porque aquí siempre leemos un pedazo de lo que se abre en el libro y leemos un pedazo. Cada vez que lo lea una persona, es más, la misma persona puede leerlo diferentes veces y la va a leer distinto. Cada persona lo lee de una forma distinta. Claro, aparte de eso, el hecho es que, y lo sabemos porque lo hemos dicho, que los signos de puntuación, depende de dónde los pongas. Aquí se ha hablado de ese tema también. La frase cambia totalmente el sentido. Entonces, es como bailar varias veces una música que depende de cómo la bailes. Ella lo va a hablar a su idioma. Igual, igual. Qué maravilla. Bueno, yo te voy a pedir que leas un extracto de esto, como sea, y después lo leeré yo a ver qué pasa. Vamos a ver si experimento qué se hace. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. El tiempo uno. Dijiste que me amarías toda la vida y que yo debía hacer lo mismo porque íbamos a envejecer juntos uno al lado del otro. Estaríamos leyendo libros y acompañándonos. Por eso revolvías mis cabellos con tus dedos, haciéndome dormir confiada en tu palabra ley para mí. ¿Por qué te amaba? Así yo te daba masaje en la espalda y te rascaba como te gustaba tanto, mientras acariciabas mis pies, dedo por dedo, besándolos, lamiéndolos. ¿Recuerdas que te encantaba que te hablara del día que paseamos por Veracruz? ¿Qué? Bueno, eso se veía muy romántico. Vamos a ver qué pasa ahora. Dale. Dijiste que me amarías toda la vida y que yo debía hacer lo mismo porque íbamos a envejecer juntos. Uno al lado del otro estaríamos leyendo libros y acompañándonos. Por eso revolvías mis cabellos con tus dedos, haciéndome dormir confiada en tu palabra ley para mí porque te amaba así. Yo te amaba masajes en la espalda y te rascaba como te gustaba tanto, mientras acariciabas mis pies, dedo por dedo, besándolos, lamiéndolos. ¿Recuerdas que te encantaba que te hablara del día que nos pasamos por Veracruz? Son dos historias distintas. Y eso es lo que queríamos demostrar. O sea, esto es hermoso. El libro completo en realidad es un libro de violencia de género. Es un libro donde está el amor, la pasión, el desamor, el desencanto y la liberación de la mujer. Porque te vas a quedar sufriendo, porque el tipo se fue. Ah, y esa va a ser tu vida de ahora en adelante. Así es. No, vas a descubrir montones de otras cosas que no descubrías cuando estabas enganchada en una relación inadecuada de pareja. No, y si lo volviéramos a leer, podríamos leerlo distinto otra vez. Así es. A otra cosa. Te traigo otro libro. Te traigo otro libro. Pero este libro es una antología que hizo una tremenda escritora cubana que se llama Lourdes de Armas, que es incluso, creo que, de la Junta Directiva de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos. Esta Unión de Escritores y Artistas Cubanos es una de las más antiguas de América Latina. Es muy famosa porque fue creada por un tremendo poeta que estudian en todas las escuelas, ¿no? Entonces, ella hace una antología con mujeres narradoras iberoamericanas. Y ella hace una selección. Ella me llama a mí y me dice, Gloria, yo quiero, yo no escribo cuentos. Yo no escribo cuentos, yo estoy en otra línea. Yo escribo ensayos, yo escribo poesía, yo escribo textos, yo escribo, analizo cosas, sintetizo informes científicos. Y ella me dice, Gloria, tú escribes de todo. Escribe el cuento. Así que yo aproveché tres experiencias vitales mías. Una experiencia política en Puerto Armuelles, una experiencia literaria en Nueva York y una experiencia diplomática en Marruecos. Y hago un solo cuento con un personaje que era yo misma, pero me la reinvento, ¿no? Claro. Y hago un hilo conductor en tres escenarios distintos. Con decirte que fue llevado también a escena en una lectura de esas dramatizadas en la asamblea, ¿no? Es bellísimo, es bellísimo. Y nada más hay dos panameñas aquí, Isabel Burgos, que acaba de salir en el Ministerio de Cultura de la Dirección Nacional, ¿no? De Cultura. Cómo no, cómo no. Isabel, saludos, que por ahí pasaste. Además, Isabel sí que escribe cuentos y ha sido premiada y todo esto. Y bueno, yo con esta narración que es realmente de bananeras, de la ciudad que nunca duerme, de las arenas doradas. No lo vamos a leer, solamente la historia de cómo se puede construir. Me han dicho que esto se puede hacer una, o sea, que se puede llevar al cine, ¿no? Ok. Así que, bueno, alguien que haga el guión, pues. Y es demasiado para ti. Sí, ya, ya, tú no quieres. Tú no quieres, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que yo te quiero compartir es que lo que pensamos, lo que vivimos, lo que soñamos, lo que queremos lograr en la vida, lo podemos escribir. Y cuando lo escribimos lo tenemos más claro, nuestro panorama se aclara y podemos llegar mejor a ese objetivo, a esa meta que tenemos en ese momento. Porque la vida es de metas permanentes. ¿Qué sucede con la mayoría de las personas, desafortunadamente? Se proponen unas cosas, quieren llegar, caminan, pero se distraen en el camino. Se distraen, escuchan cosas, y van diciendo, ay, tal vez esto no lo puedo hacer. Encuentran un obstáculo y dicen, ay, no, por aquí no era, hay que ir por acá. O sea, no logran el lugar donde quieren llegar. Y esas son las personas que cuando llegan a cierta edad de su vida, dicen, yo iba a hacer, yo quise lograr, yo una vez sabía, yo... Yo quise, ajá. Y, y. Entonces, estas lecturas le sirven a las personas para sentir que la vida siempre está llena de retos. Y si esos retos tú le pones la palabra obstáculos, pónselas, si quieres, yo siempre digo retos, ¿no? Y si tú te encuentras esos retos en el camino, ¿tú qué vas a hacer? Echar para atrás tu plan que hiciste, que diseñaste, que soñaste. No, tú sigues adelante, tú caminas, por aquí no es, es por acá, pero vas a llegar a tu meta. Que a ti la muerte te alcance, celebrando tu última meta que lograste o diseñando una nueva. Esa es la forma. ¿Escribieron? ¿Ya lo compiaron? Esa es la próxima frase del próximo libro. Y te tengo este, este es un... ¿Este es tu corazoncito? Sí, porque este es un libro que también es objeto de arte, que tiene unas obras de un artista africano. Este capítulo se llama Arenas Doradas. Este otro capítulo se llama Ramadán. Este otro capítulo se llama Inmigrantes. ¿Y es fuerte la imagen? Sí, seguro. Y este otro capítulo es de la cotidianidad, ¿no? Creo que este es, este es Cuerpo de Agua. Pero este libro tiene una característica, Yulina. Está escrito en una técnica especial que se llama el haiku. El haiku es una técnica oriental, particularmente de Japón, pero su procedencia original viene de China, de aquellos años... De nuestros antepasados. De nuestros... Antepasados. Súper antepasados, ¿no? Ok. Entonces, escrito en África, una técnica oriental escrita en África, particularmente en Marruecos. Desde la visión de una mujer latinoamericana, centroamericana, caribeña, panameña, que soy yo. Así que para mí el Ramadán no es el mismo Ramadán que ellos viven, pero con el nivel de interculturalidad que debe existir, que es el respeto al otro... Eso. Yo lo recreo desde mi propia experiencia y desde mi propia visión. Es el primer libro de un autor panameño bilingüe español árabe. Árabe. O sea, aquí lo veo. Como te das cuenta, ¿no? El haiku es una técnica tan particular porque solamente puede ser escrito en tres versos, que no pueden pasar de 17 sílabas y tiene siete reglas que cumplir. Y si tú no cumples una, no es haiku. Y los grandes escritores latinoamericanos e iberoamericanos terminaron escribiendo haiku en algún momento de su vida, porque no es fácil el haiku. A mí me tomó un estudio de cuatro años con especialistas de España y de México. Y escribía unos textos hermosos, que yo digo que eran hermosos, y mis maestros me decían, hermoso, no es haiku. No es haiku. Demasiado. Tal cosa no es haiku. Tal cosa no es haiku. Wow. Porque el haiku para escribirlo es como dice el título del libro. Tienes que conquistar el aguare. El aguare no proviene del inglés, ni que aware, awareness. La gente lo relaciona así porque nosotros somos muy segunda lengua en el inglés, ¿no? Sí. No, el aguare es una palabra japonesa. Y tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano de asombrarse ante la belleza de la naturaleza. O ante los retos que la naturaleza te impone. Qué hermoso. Sí, o sea, tiene, y cuando tú logras eso, tú escribes de una vez. Tú no puedes pensarlo, ni racionalizarlo, ni intelectualizarlo. Tú sencillamente lo escribes. Después, cumples las reglas. ¿Dónde pueden adquirir todas estas bellezas? Estos libros están en Amazon. Así que puedes, y está en dos formatos. En este formato, que es de tapa, de tapa blanda es esa, y en Kindle. O sea que lo puedes bajar, te llega a tu Kindle y lo lees en tu computadora o en tu celular. Ahora, esa es la más baratito, pero les voy a decir una cosa, nunca como esto. Ahora, en El Hombre de la Mancha lo venden también. Todos, los tres. Este y este, que son de la editorial de McPherson. Este sí ya no está agotado del todo, pero lo que existe lo tengo yo. Por eso, estos que son de la editorial, ya me gasté los míos. Así que imagínese. Imagínese cuánto le corresponde al escritor. Este cuesta 17 dólares y a mí solamente me dan el 20%. Este cuesta 27 dólares y a mí solamente me dan el 20%. Es así. Pero estos ya son míos, así que se los voy a regalar a Yulina. Nada que ocultar. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz, soy feliz! Yo sabía que, por favor, dilo, por favor, dilo. Mira lo que dice aquí. Y con esto sabemos que eso nos está viniendo el tiempo. Una escritora panameña mira África con instrumentos poéticos de la cultura japonesa. Conquista del Aguare es, sin lugar a dudas, poesía de amoroso y fecundo diálogo intercultural. Su título condensa la conquista esencial del poemario. El Aguare, emoción profunda provocada por la contemplación de la naturaleza y la existencia humana. Gloria Young. Con sencillez y sutileza. Nos entrega escenas inolvidables, plenas de sonido, olor, color, calor, sabor y significación universal. A borbotones, mojando los rostros. El oasis verde y confirma con calidad estética y refinamiento espiritual el alcance de la poesía para el impulso vital del ser humano. Amigos, tienen que encontrar estos libros, tienen que guardarlos y como siempre se los recomiendo, es verdad, la tecnología nos permite leerlo en la computadora, pero yo amo hacer así. O leerlo, verlo, pasar para atrás y para adelante. Esto, no, no, y son cosas de colección, además tienen imágenes y cosas que vale la pena artísticamente conservar. Hermosa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dolina. Por estar aquí, ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Con toda esta información y a la orden, cada vez que tengas alguno de estos proyectos o cosas que quieras comunicarle a los demás, tú además manda la información o vienes, vienes por favor y lo presentas tú misma. Algo puntual que quieras comunicarles, que quieras dejarles a esa mujer, a ese padre, a esa madre, a ese hijo, sobre esto que estamos conversando. Bueno, yo sí quisiera recoger lo del diplomado porque me gusta este espacio como para que piensen que van a vivir una experiencia lúdica, académica, muy interesante, personal. Los diplomados nuestros transforman tu forma de ser y de pensar ante la vida, sobre todo ante nuestro país y ante el rol que jugamos aquí. Así que entren ahí al internet de ISAI y a todas nuestras redes, las redes de Aparlexpa, las redes del Centro de Estudios y Competencias en Género. Tenemos redes por todas partes y traten de ver, no solamente puedes tomar el diplomado completo, sino algunos módulos en particular que te puedan interesar. El nombre completo, porque a veces buscan diplomado en cómo, cómo diplomado. Es octavo diplomado internacional en liderazgo y estrategias electorales para mujeres. Muy bien, muy bien. Gloria, de verdad, hoy estoy feliz, hoy es mi cumpleaños. Pero así lo voy a hacer. Así es que vámonos con un cambio porque venimos con algo de información si estamos preparados cuando llegue Jesús aquí al estudio. Así es que vamos rapidito a un cambio y volvemos. No, no permitiré que la sensación de sentirme a la perifame me desarme las ganas de vivir. Encontrar una salida, sí, hice algo mal, lo repararé. Los juritas no se acaban y volveré a empezar, que ya no me importa lo que dejé atrás. Tal vez, tal vez, tal vez vuelva a caer, tal vez me vuelva a tropezar. Pero sé con seguridad que tú, que tú, que tú, tú me levantarás. Sí, tiendo a desesperar cuando no veo luz, al fin hago un largo túnel. Si, se me agotó el plan y ya no sé qué hacer, mis estrategias no me sirven. Si, te voy a esperar, te dejaré ser y me sentaré contigo. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez vuelva a caer, tal vez me vuelva a tropezar. Pero sé con seguridad que tú, que tú, que tú me levantarás. Me levantarás. Pero sé con seguridad. Sé con seguridad. Pero sé con seguridad. Pero sé con seguridad. Pero sé con seguridad. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez me vuelva a tropezar. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez me vuelva a tropezar. Pero, sé con seguridad que tú, que tú, tú me levantarás. Bienvenidos de vuelta. Yo todavía estoy aquí contenta leyendo y mirando y admirando este hermoso regalo de Gloria, de verdad, gracias por esto. Y para aquellos que todavía se lo preguntan, sí, el ejercicio de la lectura con dos tonos distintos es parte de lo que se trabaja, porque así se demuestra lo importante también que son a veces los signos de puntuación, si es que quieres comunicar algo específico en un tono específico, porque ya lo hemos dicho antes, no es solamente lo que escribes, sino cómo lo escribes, cómo lo dices y cómo lo escuchas. Y ese también es parte del mensaje que queríamos sobresalir con este, en este tema. Y bien, ya estamos aquí en compañía del noticiero del día. ¿Cómo estás, Jesús? Lo que es noticia en una ventana a la cultura. Buenas tardes. Oye, ¿por qué me escucho raro? No sé. Bueno, yo te puedo contestar, pero mejor no, porque te voy a decir algo que no te va a gustar. No, no, yo no. Yo escucho raro. No, no, es que había como un aire. Como un aire. Porque estábamos en el ambiente este de la lectura temática. De la lectura temática. Dice Yulina de la lectura temática. Yo le estaba diciendo a ella que cuando ella lo leyó, era la misma campanita leyendo el texto. Porque era la intención. Decía que teníamos que tener eso y ni siquiera lo preparamos. Como si eso fue así. Un tono, otro tono, porque es el asunto de lo que te permite hacer un texto sin signos. De eso estábamos hablando. Bueno, espérate. Quieres que te lo lea en el mismo tono romántico y yo te lo leo. Oye, pero yo sigo escuchando raro, pero bueno, ahí irán arreglando la calidad del audio. Dice que sí. Quieres que te lo lea, te lo lea en el mismo tono. Te lo leo en el mismo tono. Ah, léelo, pero a ver. Ay, es que me reta, me reta. Ustedes han visto. Ok, ahora viene la no campanita. A ver. Dijiste que mamarías toda la vida y que no debía ser lo mismo porque íbamos a envejecer juntos, uno al lado del otro. Estaríamos leyendo libros y acompañándonos. Pero eso, por eso, revolvías mis cabellos con tus dedos, haciéndome dormir confiada. Confiada en tu palabra, ley para mí, porque te amaba así. Yo te daba masajes en la espalda y te las rascaba como te gustaba tanto, mientras acariciabas mis pies, dedo por dedo, besándolos, lamiéndolos. ¿Recuerdas que te encantaba que te hablara del día que pasamos por Veracruz? Y ahora, ¿qué? Se está riendo, pero ¿por qué se ríen? Y tú nos acabas de censurar. Oye, eso no era el programa. Vamos a hablar. Bueno. A mí me retaron. Ya luego mandaremos la calificación. Ay, ya todos no dejan de reírse, pero ¿qué ha pasado? Usted vota en el código que aparece en pantalla, uno para dos. Pero no dejaba de reírse. Ay, ya de hecho se están riendo. ¿Qué no pasa? Ay, no puede ser. Vamos a seguir, por favor. Quiero poner las noticias tan importantes. Lo tenemos grabado, lo tenemos grabado, eso es lo importante. Oye, vámonos con noticias en este día. Recuerda que hoy es... Ay, bueno, tú hablaste... Es que, disculpa, pero no estuvo al inicio del programa. Hoy hablaste algo en la cápsula histórica sobre... El Puente de las Américas. El Puente de las Américas. Bueno, hoy, 11 de septiembre, también estamos recordando estos hechos históricos. Ah, sí. Bueno, es histórico, porque al final ya forma parte de la historia del mundo. Y es cuando el mundo medio... Bueno, yo digo que es otra etapa en la que el mundo se empieza a transformar. Yo no sé, a mí se me pasó a indicarle allá en cabina que íbamos a utilizar un poquito de este video, pero no sé si estará por ahí. Debe estar por ahí a la mano el video del 9-11. Ajá. Que es una fecha muy importante que hoy se recuerda... Bueno, principalmente en los Estados Unidos, en Nueva York, pero yo creo que fue algo impactante a nivel mundial. Y que cuesta que pase un 11 de septiembre y que uno no recuerde esos momentos, ¿no? Tan impactantes que, claro, en el mundo, en la historia del mundo, Yulina, no me dejarás mentir, se han dado episodios igual de trágicos. Exactamente. De otra forma, eso sí, de otra forma, pero no dejan de ser trágicos, porque al final muere mucha gente inocente. Inocente. No sé si ahí tenemos... Vamos a ver nomás un pedacito, no tanto, no todo, nomás un pedacito de este video. Eso, eso es cierto. Eso, es la conmemoración, correcto, es la conmemoración. Es importante resaltar la palabra, no es celebración, sino conmemoración. Conmemoración, exactamente. Exactamente, recordar, obviamente, todos estos hechos del 9-11, que también hay un dato, mira, yo estaba leyendo, eso sí me enteré ahorita hace poquito, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque resulta que esto salió en una página católica y que tiene que ver con este tema. Hay una cruz que se encontró hecho de el material... Bueno, no estaba hecha ya, bueno, aquí no me entra a la página, aquí no entra a la página, vamos a ver si estamos acá. Acá está en una imagen en pantalla. Esa es una imagen en pantalla, pero bueno, debe ser que no encontraron el video que se había puesto, que vamos a utilizar para ahora más tarde en el programa al día, que lo tenemos por ahí preparado, que narra un poquito sobre esto. Estaba viendo el tema de una cruz que es hecha con estas vigas de las estructuras de este edificio, y esa cruz como que dice que fue encontrada cuando estuvieron removiendo y todas estas cosas, y ha quedado ahí como un... como un... ha quedado, como ellos la han puesto, como esa fe, esa esperanza, ¿no?, después de toda esta tragedia, pues la esperanza para todas esas personas, para ese amor. Vamos a ver un poquito. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8.46 de la mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Secuestrado poco después de su despegue de Boston, el avión destroza seis plantas, desde la 93 hasta la 99. A las 9.03 minutos, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. Se hace evidente que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroristas. En 102 minutos, 3.000 personas morirán en una serie de atentados que marcarán un antes y un después dentro y fuera del país. 9 y 5 de la mañana en Sarasota, Florida. El presidente George Bush visita una escuela. Uno de sus consejeros le pone al corriente del ataque contra la segunda torre. Bush tarda varios minutos en salir del aula. Su primera declaración oficial tiene lugar a las 9 y media. Bueno, esa es parte de esta historia que parece película. Hoy en día parece película, pero es la realidad y es una cosa impactante. Sí, sí, como bien dices, obviamente siempre están todos los comentarios contradictorios, ¿no? Y fue tanto el realce que se le dio a esta situación, como bien lo dices, cambió la vida para muchos, obviamente. Pero no solamente por el evento que fuera, no tanto por ser Estados Unidos como tal. A nosotros los panameños nos afecta de una manera obviamente directa, porque casi es lógico en ese momento, que en esa época, en ese año, también nuestro, vamos a decir, cercanía con los Estados Unidos, por muchas razones, lo que sucede allá a Panamá, el canal y demás, pues obviamente afecta. Pero no puedo dejar de decirlo que en observación a nivel mundial, no podemos dejar atrás todos los demás eventos que suceden, no solamente en Estados Unidos. Claro, esto sucede porque fue asombroso que pasara. Creo que es en la forma que se dio, que son aviones, edificios, el conjunto de los elementos, como se fue dando, fue lo impactante, más no deja de ser único, este tipo de historias. Ahí tenemos actualmente la guerra que se está viviendo en Nuevo Oriente. Lo que pasa ahora mismo en Rusia con... Donde Rusia también, donde tantos niños... No fueron aviones, fueron drones, pero... Exactamente, ese funeral múltiple, si se dice así, no sé si se dice de esa forma, que hubo en Ucrania, de todos estos soldados que murieron. O sea, son imágenes impactantes. Es increíble, pasan los años y seguimos en las mismas cosas. Pero no aprendemos, no aprendemos. ¿Qué más? Bueno, aquí te tengo la noticia exacta de la cruz. La cruz del World Trade Center, también conocida como Cruz de la Zona Cero, está formada de dos vigas de acero, encontradas entre los escombros que dejaron los atentados de terroristas de este 11 de septiembre del 2011. La cruz de 5 metros fue encontrada intacta y por ello muchos cristianos convirtieron el lugar donde la hallaron en un santuario improvisado. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está la... este era el tema. Entonces lo mantienen tal cual, mira qué interesante. Sí, sí, ahí está, de hecho hay fotos por ahí en todos lados, que la quieran buscar para que la vean y todo esto. Pero bueno, también cambiando entonces de tema, el Papa Francisco Yulina, que se encuentra en su viaje número 45, el viaje más largo de su pontificado, un viaje de alrededor de, en total como unos 13 días, entre lo que son viajes de ida y vuelta, 13 días, el Papa Francisco obviamente sus 88 años, por ahí, es un viaje 87 años, para él ya un viaje bastante extenso, pero lo ha hecho, como siempre, con toda la alegría. Y ahorita mismo, pues ya se encuentra en la última parte de este viaje, se encuentra en Singapur, ¿cierto, no? En Singapur. Así que vamos a ver un poquito de la bienvenida de el Papa Francisco ahí en Singapur. El Papa Francisco inicia en Singapur la última etapa de su viaje por Asia. Es el más largo y alejado de Roma de sus viajes papales y uno de los de mayor duración de cualquier otro pontífice de la Iglesia Católica. En contraste con la pobreza de su anterior destino, Timor Oriental, Singapur es una de las naciones más ricas del mundo. Francisco es el segundo Papa que visita Singapur. Le precedió en una escala de 5 horas Juan Pablo II en 1986. Singapur era originalmente parte de los planes de viaje de Francisco a la región en 2020, pero se vio frustrado por la pandemia de COVID-19. El momento más destacado en la ciudad-estado será una misa pública en el Estadio Nacional de Singapur con capacidad para 55.000 personas. Francisco concluyó su visita a Timor Oriental con una reunión con jóvenes del país que constituyen la mayoría de la población. Francisco los instó a trabajar juntos para dar forma al futuro del país y a construir sobre las bases puestas por las generaciones anteriores, las que lograron con una sangrienta represión que diezmó al 25% de la población su independencia de Indonesia en 2002. Durante su visita, Francisco reunió a una multitud de 600.000 personas en una misa sin precedentes, a la que acudió casi la mitad de la población del país. Durante su gira por Asia, Francisco ha visitado también Indonesia y Papua Nueva Guinea. El Papa volverá al Vaticano desde Singapur este viernes. Bueno, ahí está, breve resumen de este último país que visita el Papa Francisco en este viaje. ¿Qué imagen? Vuelvo en la silla de ruedas. Sí, pero él va alegre y feliz de la vida. Él va con todo, a pesar que se le nota ya la cara de cansancio, no es para más. Es el tiempo, las diferencias de horas. Claro. Para uno normalmente es agotador solamente un viaje de ida igual, te imagínate todo esto. Exacto, así que bueno. La carga emotiva y todo. Él sigue como buen pastor, como buen jefe de, bueno, digamos jefe, pues en el jefe terrenal de la iglesia. Jefe de gobierno. Jefe de jefe es el de arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, él es el representante de Pedro aquí en la tierra. Y él va muy feliz llevando siempre ese mensaje de paz, amor, de ese respeto, de la dignidad, eso de mandar ese mensaje de cuidar a los niños y a los adultos. Ese siempre es el mensaje de él, obviamente, por tantos temas que sabemos con la niñez y bueno, también los temas de maltrato con los adultos. Él siempre manda ese mensaje que hay que cuidarlo porque esas son las riquezas que tenemos en este mundo. Qué bello. ¿Tenemos algo más? Claro, siempre tenemos algo más aquí conmigo, no me extraña. Pero yo no lo dije por mal. Es que eso de que tenemos algo más es como que ya te vas. No, yo, mira que yo estoy protegiendo tu tiempo, ¿ves? ¿Ves? Porque yo me porto bien y no sé quién, yo no veo el campanito. Campanito, al fin y a cabo. Campanito. Muchos no entenderán porque le digo campanita. Algún día voy a explicar el tema de la campanita. Pero bueno, ¿cuál es la ciudad más habitable del mundo, Yulina, por si quieres ir a mudarte? Más habitable. Habitable. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería? No, no sé. Bueno, ahora con tantos problemas que hay por acá uno nunca sabe, así que hay que ir buscando destinos. Vamos a ver. ¿Qué debe ofrecer una ciudad para ser considerada la más habitable del mundo? Viena lidera el ranking de las ciudades más habitables según el índice anual elaborado por The Economist Intelligence Units, empresa hermana de la publicación británica The Economist. La clasificación comparó 173 ciudades, puntuando de 0 a 100 un total de 30 factores. When we talk about Mercer or even the Economist Intelligence Unit, I think these studies or these rankings are very comprehensively looking into factors such as the availability of green space or public transportation or the infrastructure in general. And I think as someone who lives here, Vienna ticks many boxes here and really is a very livable city, a city that just works very well. Vienna perfectly combines northern european efficiency and southern european lifestyle. And this lifestyle involves a very high degree of enjoyment. It's not so much a matter of what you can do here in the city, it's more a matter of what you want to do. Para los residentes, el transporte público es una gran ventaja. Por el contrario, el coste de la comida es considerado demasiado alto. It sounds simple, but I think the transit system actually is a really important part of it, because it's really easy to get around. You can get basically anywhere from point A to point B within 30 minutes. Yeah, I mean, pastries are quite expensive, but it's not primal meat in life, you know, so food is quite expensive. That's the only thing that is kind of sad. And Vienna could do better. But, yeah, I'd say the best part is that you can just go out and stay out. And it's safe. And it's reachable. Seguida de ciudades danesas y suizas, Viena se coloca un año más como la ciudad más habitable del mundo. Pues nos iremos a Viena. Eso de que la comida es cara, ella dijo comida, porque yo hubiera mencionado, en caso tal de que fuera yo hubiera mencionado la vivienda o algo, ella se fue por la comida. Pero todo eso es solucionable, ¿no? Pero es que a lo que voy, aquí en Panamá, tenemos cara a la comida y no tenemos ni servicio público, ni infraestructura, ni médico, ni nada. Entonces, me voy para Viena, donde tienen todo eso y uno que sabe cocinar, uno se defiende. Ahí está. Si no aprendes, hay que hacerlo. Bueno, pero dime si no. Claro que sí. Allá tienen todos los servicios buenos. Y si hablamos de comida cara, wow, aquí realmente. Aquí la comida está cara y tampoco tenemos salud, no tenemos transporte. Ay, por favor. Ay, Dios. Se nos pierden las vigas, se nos pierde el dinero. Y da. Ay, Dios mío, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo sabía que el comentario no lo iban a dejar pasar, porque no tenían trabado lo de las vigas, la de las vigas. Hasta el algodón, dice. Ay, por favor. Ok, ok. Bueno, cosas que pasan para que ustedes vean. Eso es para que vean lo mal que estamos por aquí en Latinoamérica. Sí. Ni modo. Bueno, vámonos ahora con temas más cómicos, más chéveres, con temas que te gustan a ti. Y es una competencia de perros, pero perros surferos. Vamos a ver, mira. Ay, por favor. En los Estados Unidos, específicamente en San Diego, California, organizado por Helen Woodward Animal Center. Ay, qué cosa. Excelente, mira eso, oye. Ay, por favor. Los perros me ganan, porque yo tengo pánico eso. Increíble. Curioso todo lo que pueden hacer los perros, ¿no? No, si ya manejan, me dijiste la vez pasada. Sí, ya manejan. Pero yo no sé qué es más curioso. Los pobres perros que están ahí mirando y diciendo, no me caigo porque no me quiero caer. Pero en realidad los perros se divierten en eso. Mira, ese es el punto. O sea, yo quisiera saber si ellos como... Quisiera saber si ellos como animal, en realidad, ¿qué pasa dentro de ellos? Irán... Es que a eso vamos. Está sacándolo de su línea normal de hábitat. Una cosa, el enfrentarte al mar es otro tema. Pero tú nada más tienes que guiarte por donde tienen el rabo colocado. Sí, porque cuando tienen el rabo entre las patas, así como se dice, ¡ay, ahí viene este con el rabo entre las patas! Exacto. Es porque viene... Es como un temor. Entonces, eso de que me agacho también, hay que ver. Hay que ver realmente cómo lo someten a estas cosas. Pero hay otros que se entrenan, porque hay perros que los entrenan. Como todo en la vida, habrá perros que, bueno, que lo disfrutan, pues de verdad. Pero habría que ver si la mayoría, no todos los perros tampoco son hábiles para todas estas cosas, por más que uno quiera. Y uno se da cuenta ahí. No todos los humanos son hábiles para muchas cosas. Pero, no me voy a quedar callada. Vamos a otro tema. Bueno, yo estaba hablando de perritos, macotas, animales. No se puede. Pero yo no pensé que me estabas escuchando. Yo estaba hablando de los perritos animales, los chiquitos. Los que veíamos arriba de las tablas. Ok, se nos va el tiempo. Los de cuatro patas, no los que estaban al lado de las tablas del sol. Ay, por favor. Mira, yo no, ahí está. Yo no fui la que dije eso. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es el que está insistiendo? No van a censurar el programa. Ay, por Dios. Bueno, vamos con otros videitos, que ahorita no me acuerdo cuál es el orden, pero vamos a ver este primero, que tiene que ver casualmente con mascotas, y es de perrito. Perrito, ¿está? ¿En serio? Están los micrófonos abiertos, ¿cierto? ¿De verdad? Para que veas que hay de todo. Los perritos que hacen surf, o esos perritos que le van a su dueño. No, 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 no. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿qué opinas? Bueno, tú pones que en todos esos videos. Yo, hay cosas que sabes que están montadas. Por eso dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Ay, por favor. Oye, pero puede ser cierto, el perro, tú lo puedes entrenar. La verdad que sí. Sí, sí. Igual que detectan cosas, detectan armas, detectan drogas, detectan... Claro. Claro. Y el siguiente videíto tiene que ver con gatos. Ah, caramba. Veamos. Ay, no. Eso no es justo. Claro, la dinámica de esto es que el gato no domina el mundo porque no quiere. Entonces, el perro le pasa todo este chasco, pero el gato es más inteligente. Es lo que nos quieren decir ahí. El gato es más astuto. Más astuto, claro. Es más chispa. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es parte de lo que tenía preparado para ustedes. Recuerden que más tardecito, dentro de pocos minutos, nos estamos escuchando y viendo en el programa Al Día con más información. Resumen de la visita del Papa, resumen del Santo del Día, resumen de nuestro gobierno nacional, resumen de lo que pasa en el mundo, resumen de todo. Usted ahí se la pasa chévere sin campanita. Nos vemos a la una en Al Día. Yulina, gracias. Miren, yo no iba a terminar. Gracias, gracias a estos por acompañarnos. Y ya como acaba de decir que se la pasa chévere sin campanita. No dijo sin mí, sino sin campanita. Ah, esto es convenido. El punto es que la próxima vez que me diga, ¿cuándo vas a venir a visitarme en mi programa? Espérame. Le voy a decir, pero si esto es chévere. ¿No? ¿Ves lo que pasa? Esto es un guión sin punto y sin coma y cada quien lo interpreta como gusta. Así como el que ella estaba haciendo con la invitada de hoy. Bueno, así mismo. Ella decidió ponerle el signo donde no iba. Bueno. Bueno, bueno. No importa. La verdad, yo lo quiero mucho y él lo sabe. Así es que muchas gracias. Ahora sí a todos ustedes porque tengo que dejarle espacio. Tiene que mudarse de estudio también para el programa que sigue. Estudio 85. Ok. Lo que quiera. No importa. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, por favor, hay eventos también que vienen por allí. Tienen algo de Radio Gar. También tenemos una sinfónica pronto en Soho. Así que ustedes busquen en las redes porque hay cosas a nivel culturales que están sucediendo en la ciudad para estas semanas de aquí en septiembre. Así es que nos vemos la próxima semana. Adiós primero. Cuídense mucho. Chao. Una ventana a la cultura. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet. Evangelizando al mundo por Internet. E en el México. María tu aslaídste a la cultura. Gracias, María, chiste una introducción de Estados Unidos por Internet. Pues acá. llegar para tu corazón. Estamos jugando.